Hola gente, el Fierrera, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bienvenidos sean ustedes al quinto, sexto, ya no me acuerdo, capítulo del proyecto AVEO, señores y señores Después de ese tiempazo que le hicimos en el cuarto de mi, ya han mejorado esas seis décimas Sí, gracias, que si dejas grabar, ¿no? Después de haber mejorado esas seis décimas, pues vamos a seguirlo mejorando Bueno, ¿cuál es la propuesta del día de hoy? Bueno, filtro Cayenne, aunque ese ya lo traíamos de la vez pasada de panel Porque la verdad es que el sistema de aire de este carro, o sea, el sistema de intake de este carro es muy bueno La verdad, si nos podemos hacer un intake y eso, la verdad yo creo que la vamos a hacer en barra Vamos a ir para atrás más bien Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar sobre lo que este carro tiene, que es muy bueno Le pusimos un filtro de panel Cayenne, eso ya se lo pusimos Vamos a ir donde Sara, a que le abra la boca del cuerpo de aceleración Sí, señores, le vamos a abrir más la boca Y eso, pues, vamos a trabajarle bien lo que es admisión No solo filtrico, sino eso para después Bueno, ya después les contaré lo que se viene, que es muy, muy bueno Yo creo que este carro, este carro va a quedar sobre los 18 segundos bajos en el cuarto de mi, ya diría yo Aquí tenemos el filtro Cayenne, y señores, de panel Muy bien, vean Cayenne, Cayenne acá, véanlo Tin, ese lo llevamos al cuarto de mi, ya, pero obviamente, pues, teníamos el sistema original La idea de eso es ponerle frío eso y abrirle la boquilla Pero bueno, ahí está Ahí está, estamos viendo lo mejor posible Realmente, este sistema de este aveo Si usted tiene un aveo, es mejor dejarlo así A ponerle el intake Si usted le pone un intake, acá va a respirarse todo el aire caliente de acá Y inclusive, así le ponga una caja aislante El sistema donde chupa aire por la manguera Miren, ahí se ve la manguera, así ven Recordemos que para cambiar el filtro de panel es muy sencillo Es solamente abrirle los pines a la caja filtro Quitar el filtro viejo stock que tenemos Y ponemos el filtro Cayenne original Recordemos que ese filtro es lavable Así que no tenemos que volver a cambiar de filtro en los próximos 80.000, 100.000 kilómetros Listo Luego de esto, le sacamos las abrazaderas que conectan a la caja filtro con la boca del cuerpo de aceleración Y le sacamos para sacar el intake original del aveo Y así con una llave de tamaño 10 Empezar a aflojar el cuerpo de aceleración Y listo, aquí ya sacamos nuestro cuerpo de aceleración Ya estamos listos para llevárselo a los parceros de ejes de levas Para que abran, freseen el cuerpo de aceleración como tal Y tengamos más capacidad de absorber aire Esto nos va a aumentar no solo el torque Sino también algo de caballos de potencia arriba en las revoluciones Bueno, ¿cuál va a ser la idea? Aquí con nuestros amigos de ejes de levas Vamos a ponerle una moneda 5 milímetros más grande Vamos a pasar de una moneda La moneda es lo que abre y cierra dentro del cuerpo de aceleración La pieza que sacamos, ¿sí? Entonces, va a pasar de ser una moneda O sea, el hueco, ¿no? Como tal Va a pasar de ser de 50 milímetros a 55 milímetros Entonces, señores, esos 5 milímetros de más caudal de aire Nos va a dar el torque y la potencia Bueno, que por ahora necesitamos O sea, nos van a ayudar un poco más Aquí ya montamos al torno el cuerpo de aceleración como tal Y pues como se dan cuenta Eso empieza a abrir ¿Cuánto? Bueno, pues en el torno se le va dando la indicación Para saber cuántos milímetros Acuérdense que tienen que ser 5 milímetros Si nos pasamos, pues no, no estaría mal, ¿no? Entonces, toca con mucho cuidado irla haciendo Pues eso es un trabajo profesional Como los señores Como el que hacen los señores de ejes de levas Aquí ya estábamos terminando de medir Que la moneda entrara Pero faltaba un poquitico más Una pulida un poquito mayor Para finalmente ya cuando tenemos el hueco El tamaño que es Con una lija ceja bien pulida Recuerden que también al poner otra moneda más grande Pues también tiene que cuadrar con el eje Que hace que abra y cierre la moneda en el cuerpo de aceleración Eso también hay que cuadrarlo Y listo Ya quedó nuestro cuerpo de aceleración Es un trabajo que toma entre una hora, una hora y media Y bueno Ya con nuestro cuerpo de aceleración Nuevamente lo colocamos Se le vuelven a colocar el intake Se sella el filtro otra vez Bueno, si se cierra el filtro Ya con el filtro K&N Pues la caja al panel Y listo Y a probarlo señoras y señores Ahora si viene lo chido Bueno señoras y señores Vamos a grabar como que ve el aveito Después, o sea Las reacciones acá del parcero José Entonces De proyecto Aveo Vamos aquí a grabar Bueno, la reacción Como que ven dando la sensación Aquí copiloto Yo que he vivido toda la transformación del aveito Y bueno, vamos a ver Si le gusta el parcero Si lo siente más A ver como lo describe Bueno, aquí ya estamos Aquí con el viejo José Se enloqueció Bueno parcero ¿Cómo está sintiendo el carro? Si se siente más suelto Yo también lo siento Oiga, no Qué chimba Entonces que Bueno Primero que todo El sonido La percepción de sonido Por abrirle la boca Por abrirle la boca Suena distinto o no ¿Cierto? No Pero de pronto Si Como es que dicen Tira peditos El carro más duro Ah Ok, ok Listo Listo Ok, listo Petardea un poquito más ¿Sí? Exacto Petardea Un poquito más durito Listo 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 Super Entonces listo No sonido Pero Tal vez en el escape Petardea un poquito más duro ¿Por qué será? Bueno No sé si será Una percepción del parcero No sé si por ingresar más gases a la cámara Este man se enloqueció Y bueno Entonces No, súper bien ¿Cómo lo siente usted? Sí, sí siento que anda bush ¿No? En comparación al principio del proyecto Estamos Somos otra cosa Somos Stock Stock lo manejé Tai lo manejé con el header Y no Re bien La verdad lo felicito Parcero Aquí una candeleadita Aquí por la Por la NQS Y nada Re bien Quedó muy Muy bueno el carrito Quedó muy bueno el carrito Como se pueden dar cuenta Anda Muy 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 rico Y nada Pues ya solo nos queda Ir a Llevarlo al cuarto de milla Pero antes de llevarlo al cuarto de milla Nuevamente Vamos Nos queda solamente la repro Y terminaríamos la parte mecánica Que haremos solamente faltando Tema de De pintura Solo pintura quedaría haciendo falta Hasta el otro semáforo Hasta el otro semáforo Bueno va Onyx Turbo versus Aveillo Ah sí verdad verdad Yo era para tener mejores tomas Pero sí Ay me dormí No mire es que ya Ay Me les digo Oigan vean Se paró Rebro el avete Bueno ya Nos fondió Nos fondió ese huevón Pero en la salida No le parábamos Pero no Es que ya le sopla el turbo Y ahí ya Grave Oigan pero no le paraban Se paró El avete Se paró El avete En la salida Y bueno señores Despejando algunas dudas De ustedes Esto vuelve el carro De taller No Es una modificación Súper sencilla Muy poco invasiva Para el carro No he hecho Nulamente invasiva Para el carro Siempre y cuando Lo hagan con gente Profesional Que sepa hacerlo Obviamente Si digamos No queda bien Torneado La boca Sedación O algo así Si el carro Puede quedar con algún vacío Y puede empezarse a apagar O algo así Pero no Si lo hacen bien El trabajo Queda súper bien Súper confiable Se puede ir hasta la costa Si ustedes quieren Manejando No le va a pasar nada Al carro Consume más combustible Recuerden que a más potencia Consume más combustible Sin embargo Un trabajo en la admisión No va a comer tanto combustible Seguramente irán a perder Medio kilómetro por galón Ni siquiera un kilómetro Por galón de rendimiento Así que en gasolina Eso ni se va a sentir La mayoría de consumo ¿Cuántos caballos puede ganar? Eso estará alrededor De unos 3, 4 Máximo 5 caballos Más yo Y ando me por entre 4 y 3 caballos De ganancia Torque Si se ganan Algunos Algunos Newton metro Se ganarán de torque Y nada Vamos a pasarlo en el Dino Cuando le hagamos La repro Al carro Al lado Ya estamos listos Para la repro Y listo Pendientes Espero les haya gustado Y servido este video Se le puede hacer A cualquier carro Si se le puede hacer A cualquier carro Esta modificación Obviamente Carros aspirados A los carros turbo Se les hacen Otro tipo de modificaciones ¿Cuánto vale esto? Muy muy económico Este trabajo Debería de tener Un costo Entre unos 250 mil A 350 mil pesos No es más ¿Listo? No es más Siempre y cuando Ustedes desmonten La pieza Ustedes mismos ¿Listo? Nos vemos en un Próximo video Chao Chao Gracias por ver el video.